Vámonos con esa rolita que se basa al famoso canal del famoso YouTube para toda la banda sonridera, escúchalo Mira lo más que bonito comienza esa rola, vamos a bailar de esa manera Suéltala Juanito, que se vayas al famosísimo YouTube Vamos a hacer historia Juanito Vamos a hacer historia Juanito, mira Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale Pero tócale cumbia papá Vamos a bailar Suéltala Juanito Mira si bonito comienza la rola, mira Tócale Vamos a mandar los saludos a los menos menos de Brooklyn Para el sucio guapo es Maldito Mario Con sus bellitas y su maldito fúchico Con los precios aranceli Y llegó el famosísimo bar ese Llegó a los bichichillos de arroz ese Con todos los sonrideros Con todos los youtuberos, mis compadres, van a bailar que baila la tócala Juanito Lai Mario El Sonidero Y Quedote Ben Marcos en vivo Vamos a mandar para el Peñita, para la Peñita, para la Peñita, para la Peñita, Rumanos De brozones sacados Que sigan los éxitos 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 Que sigan los éxitos